Mira las sincronicidades de la vida, me encantan las sincronicidades, pero me abandoné, subí de peso, ¿qué voy a hacer? Me abandoné y eso que me encontraba conmigo todos los días a las once y once. Ok, bueno, ayer se me dañó la... ¿dónde pongo yo esto? Dios mío, ayúdame señor. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar hoy, el tema es el mensaje de hoy y lo que vamos a hablar hoy es, me abandoné, ¿qué voy a hacer? Bueno, estoy de gorda, subí de peso, me abandoné, pero todo tiene que ver con la creencia yo no tengo, con la creencia raíz, que es el chakra base uno, tiene que ver con el sistema de creencias y tiene que ver con la puerta uno y la puerta uno está en los intestinos, está en el miedo, está en el abandono. Entonces, la pregunta es, ¿qué voy a hacer? Ya hemos hablado... Hola, ¿cómo estás, Marta? Ya hemos hablado de todo lo que es el... se me dañó ayer el... es que tengo... voy a tener que ir a comprar un trípode. Bueno, voy a ir al grano, voy a ir al grano con respecto al tema de hoy. Sigo hablando de la raíz. Habíamos hablado ayer de que había un tiempo de espera y que tenemos ya una meta y que tenemos un objetivo y que estamos trabajando este primer chakra que es el chakra raíz y que es el chakra donde están los pies y que nosotros no tomamos acción a hacer las cosas que tenemos que hacer porque sencillamente nos abandonamos. Me abandoné y como me abandoné, subí de peso, me abandoné, no logro terminar lo que quiero y hay un sentimiento muy arraigado dentro de mí que se llama la pereza. Entonces, lo único que yo hice fue, en mi cerebro, lo único que hizo fue sobrevivir, sobrevivir en un programa de miedo, sobrevivir en una creencia de no tengo y de apegarme hasta de la mierda porque el estreñimiento es amarrar porque no soy capaz de dejar salir y de dejar fluir. Voy a tratar de hablar las palabras más normales porque a veces nosotros queremos disfrazar las palabras, a veces queremos disfrazar las situaciones y es tan sencillo como estamos hablando de lo que son los intestinos, estamos hablando de lo que es la pereza, estamos hablando de lo que es la acción, es aquí en los pies, en las raíces donde está la oscuridad y la oscuridad de nuestro cuerpo es la mierda y la mierda no sale porque yo me abandoné, porque yo no me amo, porque yo no me acepto, porque yo tengo mucho miedo, porque yo soy una persona muy insegura y simplemente no quiero dejar salir lo que el cuerpo ya no necesita porque mi creencia de yo no tengo y tengo miedo hace que yo me proteja y me protejo en el cuerpo y cada vez es más grande. Es igual, la creencia es igual tanto para el que es obeso como para el que tiene anorexia, el anorexico se ve gordo en el espejo y también tiene el mismo problema. ¿Cuál es la cura para esto? La única cura de todo lo que he empezado a averiguar es la siguiente, me rindo, la cura es me rindo, me rindo, no lucho más, la divinidad está conmigo, tengo que empezar a confiar porque la gordura, la obesidad, el abandono fue porque me abandoné y como ya no sé qué voy a hacer, entonces tengo que empezar a decir, ¿sabe qué? Me rindo, dígame qué tengo que hacer y resulta que lo único que tengo que hacer es empezar a amarme y cómo me amo y cómo empiezo a trabajar el autoestima y empezando ya a trabajar el autoestima, vamos a cruzar la puerta uno y vamos a empezar a confiar, vamos a empezar a tener un deseo, entonces hoy yo tengo el deseo de hacer un cambio, yo tengo el deseo de empieza la pasión, empieza cuando uno está apasionado, bueno yo estoy apasionada por esto que estoy haciendo, por escribir, por entender, pero cuando uno tiene un deseo, ¿dónde usted siente el deseo? ¿dónde usted siente la pasión? Se siente, me rindo, no sería comenzar a dejar de rendirme, al contrario Lupita, al contrario, esa frase de no me rinde seguiría adelante, mientras más hay una ley de precisamente me rindo ante mi impotencia y me rindo ante mí misma y dígame qué tengo que hacer y empiezo a amarme porque estás poniendo resistencia y tenés tanta resistencia que retenés la mierda, o sea, vuelvo y juego, yo sé que hay personas que no les gusta y les gustaría que yo hablara en términos más científicos, pero no me gusta porque mi mente no lo entiende, mi mente es más directa, entonces me rindo porque me rindo ante mí, porque quiero controlar, porque quiero retener, porque quiero, estoy tan insegura que tengo tanto miedo y no puedo dejar fluir, entonces me rindo, me rindo ante mí misma y empiezo a amarme por todos los lados nos dicen y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay mandamiento más amplio y más grande que ese, pero yo tengo 50 años y no lo he entendido, no lo entiendo, no sé cómo amarme, no sé cómo acogerme y tanto no lo sé que voy y me peso y tengo 20 libras de más, si usted tiene sobrepeso usted no se ama, no me diga que se ama, es mentira, es mentira, está científicamente comprobada, ay es que nos tenemos que aceptar así, no, no te estás aceptando, porque si te estuvieras aceptando, dejaría fluir la mierda que hay en ti, entonces no te estás aceptando, entonces yo, hablar así es hablarle al reptiliano, por mí está bien, gracias Lupita y quiero aclararlo, porque ya he recibido comentarios, como soy escritora, tengo que hablar de una manera, como soy escritora, no puedo tomar tequila, como soy escritora, o sea, esa película no es así, como usted es la contadora de la compañía, tiene que tener gafitas y vestirse así cuadriculadita, porque es que usted es esto, entonces me quiero salir de ahí, de ese patrón, entonces, resumo, me rindo, hoy me rindo, me voy a rendir, me voy a rendir, me rindo ante el querer retener, ante la inseguridad, ante el querer atrapar todo, tanto lo atrapo que la comida no la digiero, y entonces, sí, está bien, como mucho, sí, el que come mucho, pues lógicamente tiende a engordarse, pero a veces no es tanto la comida, sino la ansiedad, ay Dios mío, la ansiedad, como ese deseo de control, cuando tengo estrés, cuando estoy ansioso, me va empezando la ansiedad, y como querer atrapar, querer tener todo, y creo que esa es, y hablo de eso porque lo estoy viviendo, si no lo estuviera viviendo, no lo hablaría, entonces, ¿quién me da el derecho a mí de hablar de la obesidad? Yo, mi peso, tengo 150 libras, estoy en 20 libras de sobrepeso, puedo hablar de él, ¿por qué quiero hablar de él? Porque estoy trabajando las creencias, porque ya no quiero vivir solamente en la supervivencia, ya quiero que mi cerebro reptiliano me deje entrar por todo mi cuerpo y pueda llegar a mi corazón, porque en el centro del equilibrio está la paz, pero para yo llegar de la tierra a quererme, tengo que llegar a tocar este punto, y este punto ya no es desde aquí hasta aquí, sino desde abajo hacia arriba, y tengo que empezar a activarme. Entonces, ¿cómo se empieza uno a activar? ¿Me engordé? ¿Me abandoné? ¿Qué hago? ¿Estoy desesperada? ¿Qué voy a hacer? Listo. Primero, me rindo, me quedo rendida, me rindo, no lucho más, la divinidad está conmigo. El amor es el secreto más yo guardado y está dentro de tu corazón, pero resulta que como toda la vida yo escuché y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay mandamiento mayor que estos, pero como me amo yo, si mi mamá siempre me decía, denle a su hermanito que su hermanito lo necesita, no haga eso, hay que darle a los demás. Usted no sea egoísta, usted tiene que, o sea, me enseñaron siempre a estar afuera. A mí no me enseñaron a amarme, yo no me acuerdo, no me acuerdo. Amarás al Señor tu Dios, y ¿quién es el Señor mi Dios? Miren como yo hacía, amarás al Señor tu Dios, y miren para donde miro. Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios, con toda tu alma y con todo tu corazón, pero amarás al Señor tu Dios, es afuera. Yo no me estoy amando, me perdí. Fuera de eso, el cerebro reptiliano no entiende eso. Él no entiende, porque él está con los pies en la tierra. Entonces, me enseñaron a vivir con la mente afuera, con la mente en el cielo, pero con un cuerpo que yo no lo sé manejar, que yo no tengo idea cómo se maneja, porque esta es una tecnología. El cuerpo humano es la tecnología. No han hecho el primer robot que reemplace la mente humana ni el cuerpo humano. Entonces, somos la mejor tecnología que ha existido en todo el planeta. Yo no sé de fuera de acá, pero esto es tan maravilloso, esta tierra es tan rica, que aquí estamos, y aquí vinimos, y hay una fila grandísima para estar aquí en esta tierra. Entonces, voy a cambiar mi programación, voy a cambiar y voy a empezar a decir, listo, me rindo. Ok, listo, ya. La creencia no tengo, el cerebro reptiliano no lo tengo, me rindo. ¿Dónde entonces? Amarás al Señor tu Dios, amarás al Señor tu Dios, pero me voy a dejar de poner ahí arriba y voy a empezar. Amarás al Señor tu Dios, amarás a mi cuerpo, voy a amar a mi cuerpo, porque cómo yo voy a amarte si yo no me amo, cómo voy a dar lo mejor de mí si yo no me estoy dando lo mejor a mí. ¿Sabe qué hace el cerebro reptiliano? Bueno, retiene y retiene, eso me gustó, somos la mejor tecnología. Lupita, fíjate, la computadora más inteligente no tiene el corazón que yo tengo, la computadora más inteligente no tiene la sabiduría que yo tengo, la computadora más inteligente no tiene el esposo que yo tengo, la computadora más inteligente no tiene las amigas que yo tengo. Entonces, somos una tecnología completa. Acuérdense de todo lo que hemos hablado, o sea, somos, vuelvo y por aquí, somos una tecnología tan completa. El árbol crece, pero luego tiene, digámoslo, tiene un tallo, pero tiene que haber un deseo, una pasión. Y luego va a crecer y le van a salir las flores, los frutos, las hojas y luego al final le van a salir las flores, pero la flor es el final y la flor es el sueño de nosotros. Pero primero tenemos que pasar por acá, tenemos que hacer una entrada y se entró por la tierra, por donde nacimos, por la tierra, por donde crecimos, en la tierra. Entonces, la invitación es, para llegar al corazón, tenemos que pasar por toda esta parte, tenemos que hacer todo este proceso para llegar al corazón. Entonces, Dios, como yo lo tengo en mi cabeza, yo sé que soy hija de Dios, eso sí yo lo sé, pero yo veo que a Dios lo tengo aquí. Entonces, mis ojos están mirando para afuera y mi cerebro rectiliano está tratando de sobrevivir. Ustedes sí, más o menos, pueden ver la incongruencia que nosotros estamos teniendo. Esa es mi explicación. ¿Es correcta? No lo sé. Tengo la razón, tampoco lo sé. Lo único que sé es que quiero aprender a entender que Dios quiere lo mejor para mí, que sí voy a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero ¿sabes qué? Voy a empezar, voy a empezarme a amar y voy a empezar a trabajar en mí y voy a empezar a tener confianza. Entonces, el mayor secreto está aquí. Miren, está tan guardado. Está muy guardado, la verdad que está muy guardado. Entonces, soluciones para esto. Empezar a amarme, empezar a construir una autoestima, empezar a valorarme, empezar a cuidarme, empezar a darme cariño, empezar a prestarme atención. Yo sé que teníamos que haber pasado por todo el proceso de la supervivencia para poder entrar en el segundo, en la segunda puerta, que es el deseo, que es la pasión, que es, a ver, ¿a nosotros cómo nos hicieron? Con pasión, o sea, yo no creo que mi papá y mi mamá se hayan acostado sin deseo, ¿no es cierto? Sin pasión. ¿Cómo pues? ¿Cómo pues me van a hacer? Necesitaban pasión, necesitaban deseo, necesitaban tener una motivación. Y voy a empezar a trabajar eso, pero en mí. Siempre he buscado afuera. Siempre he buscado afuera. De verdad, no me da pena decirlo. Es una programación que he tenido. Y yo decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero amo afuera a alguien. Y yo donde estoy, yo donde me quedo. Entonces, quiero decirles que si al cerebro reptiliano, que es el que me está prestando los pies para estar en la tierra, le empiezo a decir, ¿sabe qué? Yo me voy a empezar a amar. Yo me voy a empezar a cuidar. Yo voy a empezar a entender que este cuerpo es la mejor tecnología para yo estar en esta tierra y poder vivir como vivimos. Comiendo, disfrutando, tocando las cosas, viendo la densidad. Pudiendo ver, pudiendo tener los cinco sentidos. Pudiendo entender que mi cuerpo tiene un espíritu, tiene un alma, tiene una mente, tiene un corazón. Los computadores no tienen corazón. Las máquinas son muy inteligentes, pero no tienen las emociones que nosotros tenemos. Entonces, voy a empezar a trabajar en mí, el deseo. Voy a empezar y ya vamos a trabajar la segunda creencia, que es yo deseo. Porque cuando hay un deseo, vaya que a usted le guste un muchacho, a ver, cuando usted empieza, uy, ese muchacho que viene ahí, que es esa belleza. Hasta se le para a uno el pelo, como decimos nosotros, hasta, ya, cambia uno hasta de artístico. Y es que, mira, mira, a ver, mira quién pasó, qué mamacita la quedó ahí. O mira ese bizcocho que viene ahí, empiezan los ojos a, le cambian, hasta le brillan los ojos. Apenas uno dice, pero mira eso, qué pasó. Pero claro, uno bien gordo, bien dejado, bien abandonado, pues, no. Pero voy a empezar a trabajar el deseo por primera vez en mi vida, así tenga 51 años, en el deseo de que yo esté bien, en el deseo de verme y de empezarme a mirar a mí. Y ahorita vi una frase que dice, cuando seamos viejitos, te voy a decir, ¿ves? que si eres el amor de mi vida, pero ¿sabes a quién se lo voy a decir primero? A mí. Sí, cuando, cuando yo esté vieja, y lo estoy, no, no vieja arrugada, pero, pero tengo ya 50 años. Mi mamá de 50 ya era vieja, yo no estoy vieja todavía, o sea, yo apenas estoy empezando a vivir. Entonces, qué rico, ahora ya hablaba una niña que tiene 20 años, y yo le decía, qué rico empezarle a enseñar a nuestros hijos que se amen, a ese hijo que tengo ahí atrás, a ese hijo bello y hermoso, I love you so much, que tengo ahí atrás, se llama Santiago. Qué rico que Santiago empezara desde hoy, que tiene 20 años, a amarse. Qué rico que Santiago empezara a valorar su cuerpo, su mente, su espíritu, que empezara a amarse con todo su corazón, con toda su alma, y que pensara que él es el primer ser en esta tierra que tiene que empezar a amarse. Y qué rico que los niños, que están pequeñitos, dijeran, somos unos ángeles divinos, preciosos, en este paraíso, y nacimos para ser millonarios, saludables y felices, para vivir, para disfrutar, para tener confianza. A mí, de verdad, me fascinaría. Yo quisiera ser parte de eso, y no es tarde para empezar. Voy a empezar a los 50, y deseo profundamente que ese cambio ocurra en mi vida, y deseo profundamente que ese cambio ocurra en tu vida, y deseo de corazón que podamos ser millonarios, saludables y felices. Entonces, hoy quiero solamente darte el punto es, para pasar esa puerta uno, la puerta está abierta, las puertas del cielo están abiertas para ti, la puerta está abierta, solamente tienes que tomar la decisión de cruzarla, basados en una cosa que se llama la fe. ¿Ustedes creen que aquí hay una semilla aquí adentro? Yo no la veo. ¿Ustedes creen que esto va a florecer? Yo no lo veo. Pero yo tengo fe, yo tengo un deseo profundo de que esto va a ocurrir. María Imelda, a la presidencia. ¡Eso! ¡Bravo! Entonces, para cerrar, porque me voy a ir para la playa, porque voy a empezar a darles, a darle a mi cuerpo eso que se llama merezco, yo merezco, yo deseo. Vamos a empezar a trabajar la segunda creencia que es, yo deseo. Yo deseo, yo deseo que mi cuerpo sea saludable y voy a cambiar la programación. Voy a empezar a decir, ¡me abandoné! Tengo 150 libras, pero venga, yo la recupero. La voy a empezar a recuperar, le voy a decir, sabe que usted no está sola, mi amor, usted está conmigo. La voy a acompañar, la voy a llevar, la voy a querer y la voy a empezar a querer. Entonces, el próximo reto, porque mañana se termina este reto, este reto fue para entender que teníamos un cerebro reptiliano, que había una creencia que era yo no tengo y que nosotros no movíamos los pies porque estábamos mal programados. Como yo ya entendí eso, mi cerebro ya lo entendió, porque si yo lo pude explicar, lo pude comprender y yo ya entendí el proceso, digámoslo, no completo, porque la verdad no lo manejo completamente, pero al menos lo estoy entendiendo. Entonces, en la medida en que yo lo voy entendiendo, yo les voy informando, les voy dando la información y en la medida en que yo empiezo a entregar la información, ustedes la aplican en su vida y hacen el mismo proceso, vamos comprendiendo que esto funciona, ¿sí? Porque es de la única manera que yo me voy a dar cuenta si funciona o no es. Cuando entrego la información, Lupita la aplica, Olga la aplica, todos lo aplican y decimos, ¡yes! Funciona. Y ahí se crea una cosa que se llama nuevas creencias porque ya se vuelve repetitivo y cambiamos el programa, pero es un programa primero personal. Cierro con esto. Déjenme un segundito que es que tengo aquí lo que tengo. Cierro con esto. Este reto de 45 días, hoy es el día número 44. Y ya cierro y me dicen que aprendieron hoy. Este es el reto número 44. Entonces, en el presente tengo una acción. La acción es esta. Hoy estoy echando esta semilla a este vaso. Mi futuro es el vaso lleno, pero el futuro no se crea mañana. El futuro se crea mañana en la mente, que es ver el vaso lleno y diario hago esto. Y esto ya se convirtió en pasado. Esto es cuántico porque estamos involucrando la variable del tiempo. El tiempo es presente, pasado y futuro a la vez. Y si yo tengo algo que voy a enfocarme, donde pones tu enfoque, pones tu atención y todos los días vamos a hacer una labor para llenar este vaso. ¿Y qué es lo que yo quiero llenar en este vaso? Yo quiero llenar en este vaso ser millonaria, ser saludable y ser feliz. Y que mi próxima generación venidera, como mi hijo que lo tengo allá atrás, no llegue a los 50, pobre, con bancarrotas y programas como los que yo he tenido y que no pierda todo lo que consiga porque yo lo he hecho. Entonces, él no tiene que repetir mi historia. Y quiero ser millonaria, quiero ser saludable, quiero ser feliz y quiero poder vivir mis últimos años, que creo que voy a morir de 120 años. El cuerpo humano, no sé si sabían, el cuerpo humano está diseñado para no enfermarse, para vivir saludable, millonario, saludable y feliz, porque este es el paraíso, porque esta es la tierra prometida y nosotros vinimos aquí porque somos unos bacanos que vinimos de vacaciones a pasear. Es que yo sé que sí, yo lo sé, yo lo sé en mi corazón, en lo más profundo de mi ser, yo lo sé, pero me perdí, me perdí por el mundo. Pero yo sé que el cuerpo humano no está diseñado para enfermarse, el cuerpo humano está diseñado para rejuvenecerse. Imagínense que nosotros rejuvenecemos las células casi todos los días. La naturaleza se rejuvenece. Está el verano, el calor divino precioso, después viene el otoño, las hojas se caen, en el invierno nos guardamos y en la primavera las flores vuelven y nacen. Es un ciclo y nuestra vida es cíclica, el ser humano es cíclico. Nosotros comemos, digerimos, cagamos, para hablar clarito y luego volvemos y vivimos. O sea, es cíclico. Todos los días me levanto, todos los días como, todos los días le doy gracias a Dios, todos los días voy al baño, hago popó y vuelvo y como y es cíclico. Pero no, retengo porque tengo mucho miedo. Y no puedo cagar porque no la puedo soltar del miedo que tengo, de la incertidumbre. Entonces, más claro, no canta un gallo, ¿sí o no? Hablamos a lo paisa. Voy a sacar a ja paisa para que hable. Bueno, cierro con esto. Mañana termino con el reto. Las personas que más me compartieron el video, las personas que más aportaron en lo que, por ejemplo, hoy les voy a preguntar qué aprendieron, si me lo pueden escribir, qué aprendieron, porque tu mente cuando escribe puede tener esa capacidad de razonar, de entendimiento y vamos a poder practicar lo que aprendemos todos los días. Hay un mensaje, todos los días. Esto no se me va a acabar. Yo no voy a entregar toda la información porque es infinita. Entonces, a mí no se me va a acabar esto. Yo no voy a retener, voy a entregar, voy a soltar, voy a dejar fluir y me rindo y empiezo a amarme para pasar a la segunda puerta. Yo hoy voy a tomar la decisión de pasar esa segunda puerta. Yo voy a tomar la decisión de decirle a mi cerebro reptiliano, ¿sabe qué? Yo lo amo y yo estoy aquí y vamos a sobrevivir y vamos a pasar y voy a empezar con el deseo más profundo a empezar a tener pasión por amarme, a tener pasión por quererme. Y yo les aseguro que yo voy a bajar esos 20 libras de peso, que voy a reprogramar a mi cerebro y le voy a decir, ¿sabe qué? Voy a recuperar la juventud, voy a recuperar la salud, voy a recuperar la vida, voy a recuperar la sonrisa, voy a recuperar y cambio. Bajar de peso por recuperar. Y hoy, ¿qué aprendiste? Entonces, mañana les voy a dar, son tres premios que voy a entregar por haber estado 45 días acá en este reto. No es fácil, no crean, pero es posible, es posible hacerlo. Entonces, cierro, voy a leer los comentarios porque me voy para la playa. Bueno, voy a cerrar. Mañana termino el reto, pero lo que quiero que sepan es que regreso para el reto en septiembre primero, el sábado. Vamos a hacer un viaje en el yate, en, ¿cómo es que se llama? Ay, ya se me olvidó, en el río Hudson. Vamos para el río Hudson, vamos para un yate. Espérenme, muestro para dónde vamos, que se me perdió la foto. Ay, pero ¿qué la hice? Bueno, no la encuentro, no sé qué la hice, es que se me borró esto. Bueno, voy a empezar. Ah, denme un segundo, qué pena con ustedes, pero es que... Foto definitiva. ¿Dónde está el yate? Ah, pero mira, pues, el barco para donde se me fue. Ok, miren para dónde vamos. El próximo reto, mi próximo reto, para el próximo reto, a los que voy a dar un boleto para ir a este... Es un viaje, viaje a... Cada vez que termino un reto de 45 días con María Imelda, aprendo, me divierto y me merezco. Estoy trabajando el merecimiento, me merezco una recompensa, me merezco un viaje. Esta vez será por el río Cuxon, amo viajar, admirar el skyline de New York, iluminado mientras se navega por el río Cuxon. Es una experiencia que nadie se debería de perder. Yo me lo merezco, estoy trabajando el merecimiento. Tú te lo mereces, reprográmate. Me encantaría que me acompañes para más detalles, te doy el costo de la boleta y vamos a estar acá sentados. ¡Ay, qué emoción! Va a haber baile, comida, miren qué cosa más hermosa. Eso está en la mente, la mente es el futuro, pero yo creo la realidad primero en mi mente, la visualizo, trabajo visualización cuántica. Si tu mente lo puede ver, entonces quiere decir que nos vamos a ver. Bueno, entonces, cualquier información adicional me lo hacen saber las personas que están interesadas. Nos vamos a encontrar el embarque en nuestro lujoso yate, se realiza en el muelle 81, situado en la calle 41, en el oeste de Manhattan. Durará dos horas, disfrutarás de las mejores vistas de Manhattan al anochecer, así como en una cena de tres platos, puedes elegir los platos principales, postres. Entonces, llegaremos hasta la estatua de la libertad. ¡Oh, my God! Esta relación... ¿Va a haber bebidas? ¡Ay, no! Nos tenemos que encontrar. Nos tenemos que encontrar. La verdad que sí, yo me lo merezco. Listo. Voy a empezar a leer los... Lo que me escribieron. Ah, bueno, para cerrar. El amor es el secreto mayor guardado y está dentro de tu corazón. Comienza a amarte a ti mismo. El amor es el nivel de más alta frecuencia de tu corazón. Es electromagnético. Pero, ¿cómo me amo? ¿Cómo enfocarme en el amor? Tu único enemigo es el miedo, el temor. Solo empieza a creer en ti. Amate. Conviértete en un imán. Reclama tu lugar. Porque es que este es el paraíso. Y si le preguntan y si empezáramos a reprogramar a nuestros niños pequeñitos... Vea, ustedes no saben cómo amo los niños. Y los niños son divinos. ¿Cómo le voy a decir a un niño que este es un valle de lágrimas y que vinimos aquí con los pecados de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego? No, 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 no. Esos niños no vinieron aquí a eso. Esos niños vinieron al paraíso. Y yo, que soy la niña chiquitita, que apenas me voy a encontrar, voy a empezar a amar. A amar muchísimo. Bueno, ama, primero te tienes que amar a ti, porque si no te amas a ti, no entiendo cómo vamos a amar a los demás. No, no podría, no podría, o sea, eso no se puede. Entonces, los dejo con mi meta es el equilibrio. Bueno, mañana cerramos el reto, pero comenzamos el primero de septiembre. Vamos a comenzar con un reto de 45 días y vamos a trabajar lo que es el deseo, la pasión. Oh, no, vamos a volver sexys porque vamos a conquistarnos. Ay, voy a empezar a mirar, voy a empezar a acordar cómo era yo cuando tenía 15 años, además que era bien coqueta. Es que se me olvidó hasta mirar coqueto, se me olvidó hasta coquetearme. Oh, my God. Vamos a recordar, Lupita. Si te imaginas, nosotras así bien coquetas, nos arreglamos, nos bañamos y nos peinamos y empezamos a coquetearnos a nosotras mismas. Marta, ¿cómo mirabas cuando eras joven? Marta, Marta, mira ahí viene ese muchacho, mira qué cosa más linda. Y uno, ¿qué hacía? Se ponía divino, se ponía, ay, de hermoso. Pero a ver, ¿qué pasó? ¿Para dónde nos fuimos? ¿Qué pasó? Yo me voy a empezar a coquetear, voy a empezar a manejar la pasión, el deseo. Pero va a ser un proceso, voy a tomar un receso de 15 días. Esa es la técnica que uso, mi cuerpo merece vacaciones, mi cuerpo merece disfrutar, mi cuerpo merece estar en la playa, mi cuerpo merece estar en el sol, mi cuerpo merece una buena cena. Y, claro, Lupita, a mí se me olvidó ser coqueta, de verdad. Ay, es que no sé. O sea, ¿cómo yo soy coqueta? A ver, yo me imagino. Tengo que empezar a activar la coquetería. Entonces, el próximo reto que vamos a hacer, vamos a empezarnos a volvernos coquetos, tanto los hombres como las mujeres. Y vamos a reconquistarnos y vamos a recuperar la salud, recuperar el peso, recuperar el amor, recuperar. Y te aseguro que si empezamos a trabajar nuestro cerebro, con recuperar ese cerebro reptiliano, nos va a, vamos a, a ver, listo, deseo que venga este reto. Lo vamos a pasar súper bien. Ay, Adriana, nos vamos a volver coquetas. Una vieja coqueta. Que, no sé cómo lo voy a hacer. Para mí esto va a ser también un juego. Pero vamos a pasar súper bacano. Y la que sea la que baje o la que cumpla el reto en su totalidad, le voy a regalar esto. Mire, pues, lo que le voy a regalar. Mire, a ver, vea. A ver, ¿quién quiere un viaje? Les voy a regalar un viaje aquí en el crucero por el río Cusón. ¿Cómo le parece? Como estoy de coqueta yo. Me las voy a, me las voy a conquistar. Y, bueno, y a las, y a los hombres también. No solamente a las mujeres. Lo que pasa es que las mujeres estamos hablando más. Bueno, cierro. Me voy porque me voy para la playa. Vamos a ver qué me escribieron. Dice, hola, Mario, ¿cómo estás? Diego Ruiz, ¿cómo estás? Y Belice, hola, ¿cómo estás? Salomón Aguilera, hola, ¿cómo estás? Y me ayudan a compartir, por favor, el video que yo creo que yo tampoco lo he compartido. Les agradecería mucho porque yo sé que esta es una información que de verdad, de verdad, vale la pena compartir, vale la pena poder ayudarle a las personas, vale la pena poder empezar a entender cómo funciona nuestra mente y de esa manera aprender. Listo, Moda Express, Lupita, ¿cómo estás? Lupita Martínez, yo creo que te ganaste un premio. Ahorita te cuento qué es. Carlos Mario Ochoa, Diego Ruiz, hola, ¿cómo estás? Diego ya está empezando a decir hola. Los que digan hola también, algún regalito por ahí va. Alejandra Jiménez, Marco Marquitos, ¿cómo estás, Marquitos? Marta, feliz inicio de semana. Lupita, hoy es el día del cielo, tres días de oscuridad y los lunes es del cielo porque ayer anduve perdida. Ayer comí de lo lindo y pasé más rico. Ok, Roger Morales, hola, ¿cómo estás? Gloria Patricia, hola, ¿cómo estás? Cali, hola. René, Pilar, Marta Moreno dice, sí, dejar fluir. Exactamente, dejamos fluir. Me rindo, no sería mejor comenzar a dejar de rendirme. No, al contrario, me rindo, es una palabra, no lucho más, me rindo. La divinidad está conmigo, no estoy sola, estamos acompañados todo el tiempo. Somos ángeles con un cuerpo divino maravilloso que vinimos al paraíso. Esa es mi nueva programación. Entonces, si yo soy un ángel simplemente divino, precioso, hija de Dios, ¿cómo voy a tener miedo? Me rindo, yo no me tengo que retener y cuidar. Esa es la programación que quiero trabajar yo. Hablar, así es hablarle al reptiliano. Por mí está bien, perfecto, vamos a recuperarnos y vamos a soltar toda la mierda. Ese es el así de claro, no vamos a disfrazar esto. Diana, hola, ¿cómo estás? Jorge Luis, hola. Luz López, hola, ¿cómo estás, Luz? Hace tiempo no te hablo. Adriana, hace días no te veo, Adriana Hurtado. Griselda Molina, Lupita, eso me gustó. Somos la mejor tecnología cuántica. Después les hablo de cómo nosotros por dentro tenemos partículas de oro, pero no quiero enredarme. Solamente estoy trabajando por ahora aquí, en la tierra. Listo. Luis Fernando Pérez Montoya, Ángela Polo, hola, muy bueno. ¿Qué aprendieron hoy? Cuéntenme qué aprendieron. En mi niñez ni siquiera podíamos pronunciar la palabra deseo. Claro, sí, deseo, eso es malo, no lo toque. Y sabiendo que como es de rico, pues, o sea, el deseo es la pasión. Y sin pasión no hay nada. La gasolina del cerebro es la motivación. Y entonces, si no estamos motivados, si no tenemos deseos, si no tenemos pasión, ¿cómo nos vamos a comer ese bizcocho? Voy a sacar a la muchachita de 20. Vamos a ver cómo es María Imelda de 20. Me la imagino, María Imelda. María Imelda a la presidencia, y a la coquetería, y al deseo, y a la pasión. Excelente. Dice Olga, Néstor Tejada, ah, bueno, no sé, dice Edmen Nazario Cristal, y bueno, Laza, Laze Rugiajien, bueno, no sé. Aprendí que hay que entender y tomar la decisión, rendirse. Exactamente, rendirse de comenzar a aprender a amarme. Hay una, hay un inconsciente en mi mente, hay algo que no me deja y me dice, amar, no. El amar duele. Cuando usted amó cuando era pequeñito, duele. Amar es sufrir. El amor no es bueno. No se enamoré de él, vas a sufrir. Yo te lo dije. Yo le dije que no lo quisiera. Yo le dije que no se enamorara. Y entonces estamos negando la pasión y el deseo, que es lo que crea. Acuérdese, como usted hace un niño teniendo sexo, deseando, apasionándose. Entonces, ¿cómo yo voy a amar a mi niña si no permito que florezca en mí el deseo y la pasión? Bueno, exactamente, listo. Ángel, Héctor, San Juan Montiel, Rafael, Sonia. Hola, ¿cómo está mi Sonia bella? Lupita, a mí también se me olvidó ser coqueta. Vamos a empezar, las viejas de 50 años, a ser coquetas. ¿Cómo le parece? Nosotras, suavecito. ¿Cómo era que era la canción? Se me olvidó. Adri, ya voy. Voy a acabar aquí ya, y ya, y ya, y ya, y ya, 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 ya. Vean esto, vean. Epa. Ay, espérate un momentito, perdón. Perdón, perdón, perdón. Ay, pero ¿qué pasó aquí? Ok. Listo. Cierro aquí. Deseo que venga este reto. Vamos a pasar súper. Ay, nos vamos a volver coquetas, hermosas, bellas. Los maridos nos van a empezar a ver y van a decir, uy, mamacita, ¿y usted dónde estaba guardada? ¿Qué hubo bebé? Bueno, chévere, sí, sí. A recuperar se ha dicho. Exactamente, vamos a utilizar la palabra recuperar la juventud. Vamos a rejuvenecer, vamos a renovar, vamos a reconquistar, vamos a reprogramar, vamos a re para que el cerebro nos preste neuronas y podamos hacerlo. Muchas gracias a todos por compartir. Los dejo, mañana nos vemos a las 11 y 11. Mañana es el final. Mañana entregamos los premios. Mañana vamos a ver quién se ganó estos premios. Y empezamos de nuevo el primero de septiembre. Aunque me gusta tanto hacer los videos que los voy a extrañar. Bueno, hablamos mañana. Chao.